Amigos del canal, buen día, buena tarde, buena noche. Ahora quiero mostrar a ustedes un caso de suceso en la cura de un canario. Algunas semanas mi amigo César de la ciudad de Arequipa me ligó y me pidió ayuda para curar su canario de la doenza llamada tricomaniase. Recomendé usar mi traneidazole. Dar una gota en el bico por cuatro días y los resultados han sido muy buenos. Ahora el canario parece bien recuperado. Ustedes pueden mirar la primera foto del video y el canario estaba muy afectado por la tricomaniase y ahora parece muy saludable. Veo ella pulando de pua en pua y estoy muy feliz por haber ayudado mi amigo César. Entonces, si usted tiene un problema parecido, lo mejor es usar metronidazole para curar la tricomaniase. Amigos, amigos del Brasil, me pido disculpas por la mía pronuncia en portugués. Sé que no es muy buena, pero aquí estamos practicando. Espero poder hacer más videos en portugués para todos los amigos del Brasil. Un abrazo para todos. Hasta el próximo video. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.